¡Ey! ¡Así! ¡Qué ritmo, eh! ¡Sí! ¡Claro que esto es sabor, eh! ¡Ey! Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Muy dulce y tierna no podía creer Con mi amor soñé Ella fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que me desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño Amarla así, quererla así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Y no encontrar como mi amada Solo sin la playa Y no estar soñando, soñando ¡Qué triste! Voy a contar La historia de una amiga Que era feliz Con el nombre de su vida Él era infiel La engañó casi siempre Y ella una vez Lo vio con otra mujer Pero él le mintió Al decir que eran amigos Y ella se enteró Que su amor la engañó Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor Y ahora llora, llora Porque su amor la engañó Y ahora nunca, nunca Va a creer en el amor En el amor En el amor ¡Hey! 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 ¡Así! ¡Con un grupo gris! Corazón Perdóname Por favor Sin querer tuve un error Y te he traicionado a ti Corazón Si quieres déjame 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 Sin tu amor Estoy tan arrepentido Que daré a mi vida Por tu perdón Por favor Piénsalo Piénsalo Por un error Quiero que me des otra oportunidad Para demostrarte que te amo Te prometo que no volverá a pasar Porque estaré siempre a tu lado Corazón 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 Sabes que te quiero para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz eternamente Corazón Corazón Sabes que te quiero para siempre Con tu amor Con tu amor Yo seré feliz eternamente Perdóname Más Más Dale, 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 dale Sí 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 ¿Qué ritmo es?